¡Aquí vamos! ¡Ey, Pichos! ¡Pichos! ¡Vamos! ¡Estoy con la peanut butter y cocina! ¡Vamos! ¡Ele conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ele conmigo! ¡Ele conmigo! ¡Ele conmigo! ¡Ele conmigo! ¡Ele conmigo! ¡Ele conmigo! ¿Ele conmigo? ¡Vamos allá! ¡Eh, palomas! ¡Palomas, mirad! ¡Estoy cubierto de cacahuete y coco! ¡Vamos! ¡Comedme! ¡Sí! ¡Venid a por mí! ¡Estoy delicioso! ¡Mirad palomas! ¿Te ha hecho daño? ¡Vamos a isto! ¡Ey, pombos! ¡Pombos! ¡Ollhem! ¡Estoy cheio de manteiga de amendoza y coco! ¡Vá lá! ¡Venham comer! ¡Ya! ¡Venham pescarlo! ¡Soy delicioso! ¡Ollhem! ¡Pombos! ¡Esto doeu! ¡Vamos nessa! ¡Ey, pombos! ¡Pombos! ¡Vejam! ¡Estoy cubierto de creme de amendoza y coco! ¡Venham! ¡Podem me picá! ¡É! ¡Pose en mí! ¡Estoy delicioso! ¡Veja, pombos! ¡Ey, pombos! ¡Pombos! ¡E… içimeter…! ¡Ey, pizzioni! ¡Pizzioni! ¡Guardate! ¡Sono ricoperto di burro, d' anachiti e coco! ¡öh, es cuandoizersé! ¡Ven! ¡Fojas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Si, coraggio! ¡Ossagiatemi! ¡Son delizioso! ¡Eccone uno! ¿Te ha hecho mal?